Nosotros traemos la categoría 2006 de infantiles. Y bueno, venimos trabajando, la verdad que hace ya cuatro años que estoy en el club. Se trabaja muy bien en la parte formativa. Banfield es un club que le da mucha importancia a las divisiones inferiores. De hecho, hoy en el plantel de primera hay 19 chicos que salieron del club. Entonces nosotros tenemos la alegría esa de seguir trabajando y de seguir formando chicos para que el día de mañana puedan llegar ahí a primera. ¿Siempre salen a participar de torneos nacionales al interior? Sí, la verdad que sí. Participamos bastante. Todas las invitaciones que llegan, los coordinadores, en la medida que se pueda, tratan de cumplir. Ya que es lindo conocer, interactuar con otros chicos de otras provincias, todo. Hace poquito, con otra categoría, viajamos a Yacucho. Bueno, así que ahora nos tocó venir acá y bueno, nos pareció muy lindo el lugar y estamos contentos de haber sido invitados. ¿Sirve para que los chicos también tengan un rodaje más en lo que respecta al fútbol infantil? Sí, sí, la verdad que suma antes de que empiece el torneo allá, que durante el año se hace bastante duro. Y bueno, entonces lo tomamos como para probar a algunos chicos, ir probando a otras cosas y los chicos siguen sumando minutos. Está bueno. La idea de participar, también de poder tener la visión en algún chico que interese para poder llevar. Sí, justamente nosotros, yo soy el técnico y vino un subcoordinador que, bueno, se va a quedar acá en el día, durante todo el día mirando los partidos en el predio para poder ver si algún chico el día de mañana está interesado en venir a formar parte del club atlético Banfield. Julián, no sé si, bueno, tenés conocimiento de esta decisión de AFA de sacar los torneos Federal B y C. ¿Cuál es tu visión al respecto? Sí, la verdad que estoy al tanto porque yo trabajé en el club comunicaciones en primera vez metropolitana. Tuve muchos chicos que hoy son parte de equipos de torneo Federal B y C. Y la verdad que estoy en contra de esa decisión. Y ojalá que se pueda revertir, que tomen fuerza los clubes, los jugadores, los técnicos y toda la gente que trabaja en el fútbol, que tomen fuerza para que eso no se pueda lograr. Que sigas su curso de esos torneos porque son muy importantes. ¿Qué se debe hacer desde la visión de ustedes en Buenos Aires? Ayer hablaba con el presidente de la Liga de Río Cuarto, a la cual pertenece este club, donde él decía que, bueno, la verdad que es un poco complicado, ¿no? Porque los asambleístas están todos allá en Buenos Aires. ¿Qué se puede hacer desde el interior? Y la verdad que no sé si muchos del interior, pero bueno, estaría bueno que en la medida que puedan viajar tanto dirigentes de acá como de Buenos Aires acá y empezar a cruzarse un poco y ver cómo viene la mano, qué necesitan los clubes del interior para poder seguir participando de esas categorías. Creo que están un poquito dejados de lado, pero bueno, la AFA tendría que en vez de sacar esos torneos, tratar de darles una mano en un apoyo económico para que puedan seguir jugándose esos torneos. Supongo, no estoy tan al tanto de por qué los clubes no pueden seguir participando, pero creo que desde el lado económico sería una buena solución.